Por el respeto a los derechos humanos, por la defensa de nuestra religión cristiana, católica, apostólica, domina. Eso es lo que yo les estoy ofreciendo con el sacrificio del soldado paraguayo a nuestro querido y valiente y noble pueblo paraguayo. Desde que la dictadura tuvo su fin e inició el periodo democrático en la República del Paraguay, pasaron seis presidentes surgidos de elecciones generales y dos por la vía de la sucesión tras juicios políticos. Presidentes que asumieron el liderazgo de una nación que sufrió tanto aquellos golpes dictatoriales y que hasta hoy siguen siendo fantasmas que hacen sombra al escenario de una democracia plena que intenta sostenerse gobierno tras gobierno. Los hombres que recordarán la historia como quienes guiaron, para bien o para mal, al Paraguay luego de la caída de Stroessner. Pero así también, hay una página exclusiva en la cronología presidencial del Paraguay en donde sólo los nombres de los últimos tres presidentes aparecerán. Esta parte de la historia los clasificará como los buscadores. Los que buscaron ocupar una silla dentro del Congreso paraguayo para cumplir el rol de senadores activos, aun cuando la Constitución Nacional expresa de manera imperativa que los expresidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum, tendrán voz, pero no voto. Allí nace el debate, como tantos otros que nacieron a raíz de aquella obsesión por el poder. La Corte Suprema de Justicia cumplió un rol fundamental en la búsqueda de este cargo de los últimos tres expresidentes del Paraguay. Y aunque los años pasan, las acciones siguen repitiéndose como si se replicaran mismas escenas en distintas películas. De tres expresidentes que buscaron la senaduría activa, sólo uno logró el objetivo, Fernando Lugo. Por otro lado, el camino de Nicanor Duarte Frutos y de Horacio Cartes tiene una asombrosa similitud. Nicanor Duarte Frutos culminó su mandato presidencial en el 2008. Se candidató a la senaduría, aun cuando todavía era presidente. Así como Cartes. Fue electo senador en elecciones generales. Así como Cartes. Acepto la candidatura 1, salir a pelear. Y su deseo por ocupar una silla en el Congreso fue acompañado por una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Así como Cartes. Pero para Nicanor no es lo mismo. Y no fue un déjà vu, pero lo vivió dos veces. Y con Cartes la diferencia es que yo no estoy compitiendo. Yo estoy compitiendo la senaduría después de 10 años. La diferencia es que yo estoy compitiendo el poder desde la llanura. Yo me alejé de la senaduría vitalicia en el 2008. El Senado nombró en el 2008 a Jorge Antonio Céspedes Colmán como senador provisorio. Y luego como titular en vez de Nicanor Duarte Frutos. Entonces Nicanor presentó una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones de la Cámara de Senadores. Y la Corte Suprema le guiñó el ojo. Allí ya estaba Alicia Pucheta pasándole la mano y favoreciendo con el fallo a Nicanor. Sin embargo, la oposición fue mayoría en el Congreso y no permitió que Nicanor jure como senador activo. Con 16 senadores presentes no tenemos el gol necesario. Y hoy por debatado la sesión del día de la fecha, 16 de septiembre del año 2015. Muchas gracias, señor senador. Aún así llegó a ser embajador y cumplió otras funciones políticas. Entonces, ¿es la senaduría vitalicia un cargo que excluye a otros o no? ¿Es un derecho o una obligación? ¿Un privilegio? En ese lapso que siguió, el camino de lugo al Congreso fue diferente. Destituido por el juicio político, se vio beneficiado al no tener aparente prohibición alguna para llegar como senador activo al Congreso. Ya que el impedimento que tuvo en su momento fue el ser presidente y, en consecuencia al cargo, le tocaría a la senaduría vitalicia al culminar su mandato. Pero no terminó. Lo destituyeron. Se postuló y llegó al Congreso. Y el más reciente, Horacio Cartes, encabezó la lista de honor colorado para el Senado, así como Nicanor. Fue electo senador en elecciones generales, así como Nicanor. Y su deseo por ocupar una silla en el Congreso fue acompañado por una resolución de la Corte Suprema de Justicia, así como Nicanor. ¿Y quién estuvo tan bien con el guiño y la mano extendida en el fallo de la Corte a favor de Horacio Cartes? Alicia Puchenda. Esta vez, el fallo de la Corte favoreció a ambos. A Nicanor, que volvió a candidatarse al Senado luego de 10 años. Y a Cartes, que aún siendo presidente, lo hizo. Tarde hizo clic, pero el actual presidente de la República decidió renunciar a su renuncia como presidente y esperar a que Nicanor pueda lograr lo que no le permitieron en el 2008. Y ver si por ahí el camino empezaba a allanarse. Bendita senaduría vitalicia que, curiosamente, nadie le quiere.